¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO, Star Wars The Force Awakens Y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y saben que el día de hoy estoy muy caifeado porque por fin ya tengo como subir Pokémon Me lo han estado pidiendo durante mucho, mucho tiempo que suba Pokémon GO Y no había podido porque mi anterior teléfono desgraciadamente, desgraciadísimamente no era compatible con Pokémon GO Pero ya tengo uno nuevo y ese sí es compatible, así que próximamente esperen los gameplays de Pokémon Así que nada, sin más spoiler por el momento, vamos a continuar con la historia desde donde nos quedamos ¡Válgame! ¡Goku con el Kaioken! Fue la República Ah no La primera orden, ellos lo hicieron Ah no, es la República ¿Dónde está Rey? Debemos enfrentarnos, todos debemos Pelear Ah sí, mírala a la viejita bien tremenda Le va a sacar todo su arsenal Hace mucho que tengo esto Lo mantuve escondido ¿De dónde lo sacaste? Una buena pregunta, para otro día Tómalo, encuentra a tu amigo Y nunca se supo de dónde lo sacó Simplemente por arte de magia, la viejita tenía el sable láser de Luke Skywalker ¿Por qué? Para otro día nos lo va a explicar Tómalo, tómalo, tómalo Tómala Y aparte tengo el sable láser No, pues qué buena onda ¿Qué? Ah, ¿de veras me van a querer matar? ¿No están viendo que tengo un sable? Mira, mira, mira ¡Bua! Soy todo un Jedi Soy todo un Jedi a todos el asfalto Yo debido dañarse con las explosiones ¿Crees que puedes cortarlo? Fin Es hora ¿Qué? ¿Usar el sable de luz? De acuerdo Ok Voy hacia abajo Y lo corto Ok Hola Cuánta destrucción Pues sí Mucha destrucción Pero nada que un sable láser no solucione Mira, estos dos que no saben que estoy aquí ¡Toma! ¡Toma! ¡Se metan con el Jedi! No, no, no No, no, no Esta es mi primera vez con la espada Pero No hay mayor ciencia con esto Simplemente les atinas Y se acabó Creo que nadie se aprueba de fuego ¿Eh? Tendremos que ser creativos Para perder a esos soldados Tal vez si Chewbacca le manda una bomba Y la revienta ¿Qué? ¿No explota? ¿De veras? A ver ¡Ande! 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 Bombas por todos lados Mira No me digas que sí les voy a dar ¡Ay! ¿No les di? ¿Por qué? ¡Anda! ¡No les llego! ¿Por qué? Debería poder Pero ni modo Ni modo No se hizo ¿Bomba? No Esto tampoco revienta Eso significa que más bien Va a ser por la derecha Voy a subir por acá Acérquete más Y te daré una cálida Ok No, no Por ahí tampoco Entonces tiene que ser ¡Oh! La espada Si pudieras cortar esas barras Podría ayudarte más Sí, sí, sí Voy a... Ahorita voy Espéreme señor No sea No sea No me meta presión Que yo bajo presión No trabajo bien Gracias Uy Ahora necesitamos a alguien chaparrito Uy Usted mera viejita Métase Usted mera Justo lo que necesitábamos Eh ¿Y usted qué hace? ¿Pega? ¡Mírala! Sabe a artes marciales La señora No hombre Pues ya la hicimos Con esta viejita Ah mira Tenía pistola O sea que la viejita Tenía pistola Pero le valió caca Y ella dijo No, yo apuro Guamazo Ay Me gasté el ulti Bueno, ni modo Y aquí necesito a Han Solo A fuerzas Me gasté el definitivo Y sin querer Aquí terminamos de ensamblar esto Aquí esto Necesito a Luke Skywalker Si no No se puede Pero aquí puedo Empujar Y aguas Han Han Solo Quítate Que te va Esto será útil No me hizo caso No me hizo caso Y que conste Que yo le avisé Con usted Todos fueron testigos De que yo le avisé ¿Esto qué carajos es? No manches Una bombota ¡Tómala! Ya nos reventamos Al de las flamas Ahora sí Hay que romper la bomba Bueno, bueno Ya se rompió Y armamos una cosa De este lado Que es ¿Esto qué es? Déjenme encender las velas Lógico Les digo que la lógica De De Lego Cada vez Felicidades Lego Cada vez Hay formas más ridículas De destruir a los enemigos Ahora Ya podemos avanzar Solamente me queda Una pequeña duda Y es que Acá arriba Se supone que Han solo ¿Qué? ¿Por qué estás escondido? Ok, bueno Se tiene que poner aquí abierto Primero Y ahora sí Apuntamos Pam, pam Pam, 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 pam ¿A quién le doy? A ver Vamos a darle a este Del mortero Aguas Bien Al del mortero Al del mortero Bien Al del mortero Al del mortero Bien Para Para, anda Se me hace que Primero voy a matar a aquel Que si no No me va a dejar en paz Míralo 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 Me van a reventar Miren Un disparo del francotirador Y me revienta Un disparo del francotirador Y me revienta Me reventaron Bueno Ahora sí Ya puedo Ahora sí Ya puedo hacerlo Bien Ah Francotirador Es que no lo pude matar Según yo Si le estaba atinando Pero no se moría Y ahora Por favor Díganme Que puedo usar la navesita Yo quiero usar la navesita Cuérense Oh Cuando se pone en rojo No podemos detenerlos Cuando se pone en rojo Es porque ya me van a dar En la parra Ok Lección aprendida Lección aprendida Con permiso Con permiso Le disparo aquí De cosa roja Se supone que explota ¿No? ¿Qué? ¿Por qué no le das? ¡Ugh! No le das A ver ¿Ya le vas a dar o qué? Mira Le apunta a otro lado Y esta cosa no Dispara Han Solo Lamento decírtelo Pero ya perdiste el toque Ya no eres tan bueno como antes Ey Pásate de aquel lado Eso es Ahora regresas Y Faltan dos soldados Faltan dos soldados Uno menos Uno más Uno más Y se acaba Listo Uno de la resistencia Acaba de armar una cosa Estamos acorralados Tan solo Tan solo De cómo flanquearlos Por aquí A la derecha Ah Creo que necesito a Finn A Weiwei Finn ¿Dónde estás? Estás demasiado atrás ¿Eh? Para acá Vente para acá Uf Bomba 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 No me da Bien ¿Qué? ¿Pero cómo la jalo? ¿Qué se supone que La jalo? Ándale Así mero Así mero Es como Ah Y aquí ya puedo matar A este loco Y luego matar A este loco Y luego matar A este loco Ándale Ándale No se metan Con el Finn Finn y Jake A ver A ver ¿Para dónde me paso ahora? Este mono Adiós No la cuenta Yo creo que la pistola Esta de Finn Es más perrona Que la de los otros No se Dispara mucho más rápido Y jala mejor Faltan dos soldados Uno menos Ahí está Falta uno más Y ya Misión cumplida Equipo Híjole Ya se armaron Una tremenda pistolota Aquí ¿Te salgo solo? Tan solo Tan solo Tan solo ¿Dónde estás? Cuando te ocupan Te digo que ya andas lento Andas lento El día de hoy A ver Veamos 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 Para dónde Para dónde Punto débil Punto débil Ahí está Lo acabo de encontrar Lo acabo de encontrar Señores En la base del estatua Vuela la Chuy Vuela la Chuy Ok Chuy ¿Dónde estás? Chuy Te toca Mijo Te toca Ahí está Una bombita Y con eso Lo vas al tiro Con la bomba Que te va a caer En la queta Adiós Ese Wookie Me cae bien A mí también A mí también Más enemigos Uy Tu vaca Te vas a tener que Tronar a todos Bueno no me dejan Ah no sí Mira 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 que sí me deja Vamos Y con esto Con esto Me los echo a todos Ve 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 Nada más Si le apunto Esta cosa explota Y si le apunto Esta cosa explota Y si le apunto Es que no veo De verdad que no veo Pero bueno Supongo que ahí está Y si sigo disparando Hacia esa dirección Lo mato Ahí está Creo que ya lo maté Y sin sufrir demasiado Uno menos Uno menos Ahí viene otro Ahí viene otro Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pero no se me escapa No 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 Su vaca Atírale Creo que no lo estoy aturnando A mí me dio un solo balazo Ahí va Híjole Este sí está a punto De quemarme Pero ya lo maté Otro menos Misión cumplida De veras Bueno Entonces vámonos Disparas Bien Les digo que esta pistola Esta que trae este Chewbacca En el Star Wars Battlefront Es de las mejores armas Que puedes conseguir Lo malo es que solamente La tienen los de nivel más alto Esta arma Los de nivel más alto Son los que tienen Esta arma Uy Ya llegó alguien Finn Te toca Eso es algo que siempre me gusta oír Finn Creo que te toca Bueno Quién sabe Ah Ájale Ájale Toma Ah caray Ah caray ¿Qué estoy haciendo? Échale bombas Échale bombas Chuy Échale bombas Chuy Bien Así Disparale tú Y luego si cambiamos a esta monilla También puede Ella también puede Se para en la plataforma Este es el jefe Al parecer Creo que este mono Es el jefe A ver Dispara 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 Bien 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 Disparale a él No pueden De veras Ok Si no pueden No me queda más que construir Una cosa con estos Legos Por acá Es que ¿Por qué me ponen para construir dos cosas? Era más fácil cuando solo había una Ah mira Era como una especie de imano Algo así No No le pegues a la viejita Ten respeto Joven Ten respeto No 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 Se leó Me persigue un loco Uy Uy No se te hizo Fin Te toca Bueno Chubaca Échale una bomba Toma Toma Bien 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 Ah ya se reventaron Achuy Fin Te toca vengarlo No Fin A ver señora Deje pelear a Fin Que él es el chido Es el que tiene la espada Y usted no lo deja pelear No puede ser Con esta gente No puede ser con esta gente Listo Problema arreglado Otro imán Para que se le quite Y ahora si me lo voy a agarrar A espadazos Uff A ver Fin No se supone que tú eras el El bueno de la película No ya Olvídalo Lárgate mejor Vamos 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 Disparale Disparale Creo que ya llegamos al límite de disparos Dale 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 Híjole Ahora que más me falta por armar Vamos a reventarnos a estos Para agarrar unos cuantos corazoncitos más Muere Muere Y A ver Puedo ensamblar Del lado derecho Esta cosa Que también es una especie de imán Creo Eso debería extraerlo por un rato Lo mojamos Bien Ya está mojado Así que podemos Ya se quitó el escudo Ahora sí Que se armen los guamazos ¿Quién puede más? ¿El Jedi? Ok X, X, X Yo gané, ¿no? ¿Qué no gané yo? Se supone que yo gané ¿Estás bien, fanfarrón? Mira el Chewbacca Cómo se los descuenta Bien bonito Y ahora nos toca utilizar a Rey Mírala Si sabe usar la pistola Uy, niña Ya llegó Kylo Ren El fan número uno De Darth Vader Si, niña Mejor vete Lárgate de aquí Señor Vieron que el droide Se dirigía al oeste Con una chica ¿O qué? Viviate No, no puedes Debes volver Eres muy importante Ellos te ayudarán Pero no quiere Ah, no, sí quiso Ah, no, sí quiso Uy Atrás de ti, niña Atrás de ti Mira Frutas Kamikaze La chica de la que tanto hablan El droide ¿Dónde está? Uy Mira, el Chewbacca No los deja tranquilos ¿Quién necesita un Hulk Cuando tienes a un Chewbacca? ¿Eso crees? Es la resistencia Por favor, díganme Que me van a dar una nave Por favor, díganme Que me van a dar esa nave Por favor Sí, esa nave Tiene que ser mía Vayan directo a ellos No dejen que los asusten Esa nave Esa nave Tiene que ser mía Ese es un gran piloto Freddy BB-8 Los necesitan Váyanse Ok No me lo tienes que decir dos veces Yo me largo de aquí Porque soy bien Cobar Nave para mí Nave para mí ¡Bien! Una nave para mí Híjole, invertir controles de vuelo Como siempre Ya saben que a mí me gustan Los controles invertidos Así es como se me facilita más ¿Qué? 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 ¿Qué haga? ¿Qué? ¿Cómo se frena? ¿Hay una forma de frenarse? Creo que no Con la... Ah, ok Ya vi con cuál me regreso Ok, eso es todo lo que necesitaba A ver Con este acelero Y con este agarro legos ¡Oh! ¡Oh! Me gusta agarrar legos así Se ve bien loco Se ve bien loco Saben que en el Star Wars Battlefront También había un modo de... De PvP de naves Por equipo O sea Una batalla por equipos Pero era con naves Ese también estaba... Ese también estaba muy bueno Mata, mata, mata Bien Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata No, hombre, no No pueden escaparse de mí Soy el mejor piloto De todos ¡El mejor! ¿Me oyes? Híjole, no puedo disparar Mientras acelero ¿Por qué? Ok, vamos a regresarnos ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad, eh! Con esta nave A ver Vamos a darnos una media vuelta Ok Hacia acá Hacia acá Es que quiero agarrar Estos legos de acá Yo sé que les dije Que no me iba a entretener Agarrando legos Pero me dan ganas Se ve como que un desafío El agarrar esos legos ¿Saben? Por eso me dieron ganas Pero ya no se terminan Bien, entendido Entendido Bravo 1 en camino Yo me encargo de Torcerme a esas cosas ¿Dónde están? Estos son los Estos son Bien Uno menos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Yo me concentro En los cargueros O como les digan Como les hayan llamado ¿Dónde están? Están abajo de mí Ahí hay uno Bien Adiós Acá hay otro Misil ¡Tómala! ¡Bien! ¡Qué bueno! Tengo misiles Pero se tarda mucho en cargar Así que Así que no es tan sencillo Como decir Tengo misiles Y ya, ¿no? A ver Vamos a acelerarle Y vamos a darle Híjole ¿Qué pasó? ¿Ya no puedo subir más que eso? ¿De veras? ¿Por qué no puedo subir más? Carajos Ahí vas Uno más Faltan cuatro Faltan cuatro Este es mío Bien Con permiso Vamos a perseguir a los demás Híjole Aquí ya los tengo juntos a todos No tengo que permitir que lleguen No tengo que permitir que lleguen ¡Para nada! Te mueres Te mueres Te mueres Bien Bien, señor Bien, señor ¡Qué buen piloto soy! Me van a dar una medalla al balón ¡Ah! ¡Suicida! Me suicidé contra él ¿Te dieron cuenta? Ah, soy bien Kawasaki A ver Vamos a echarnos al verde Ok Ah, no Al verde es al que hay que defender Al verde es al que tenemos que defender Así que yo me encargo Yo me encargo No se preocupen que yo Me encargo de ellos Ahí va uno menos Uno menos Y otro Menos Bien ¿Cuáles? 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 Yo no veo nada No sean mentirosos Yo no veo nada Ah, sí, ya las vi Ah, sí, ya las vi ¿Con cuál frenará? ¡Oh! Puedo cambiar de naves ¡Se aturen, por favor! ¡Oh! Yo ni sabía Me acabo de dar cuenta De que puedo cambiar de naves ¡Oh! Tengo toda la flota A mi favor ¡Recibimos demasiado daño! ¡No duraremos mucho! Esperen, 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 esperen Que ahí voy, ahí voy, ahí voy No se desesperen Porque Ya les he dicho Que no trabajo bien Bajo presión A uno El de acá El de acá No me lo he hecho Espérense Creo que está persiguiendo un misil Creo Ajá A ver, vamos a cambiar ¡Ah! ¿Qué pasó, mona? ¿Hacia dónde ibas? Esta mona iba directo a la muerte ¿Qué le pasa? ¡Paz! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos menos! ¡No, hombre! Creo que esta chava la hace más Bueno, creo que es chava No sé Yo escuché Yo escuché como una voz de mujer ¡Ah, no! La mujer es la de la Otra La que estamos defendiendo ¡Uh! ¡Ya se la reventaron! Se la acaban de reventar A ver Vamos Por los que están detrás de la nave grandota Estos son los que tengo que echarme Va, uno menos Otro Menos ¡Menos! ¡Sí lo alcanzo! ¡Bien! ¡Salvado! ¡Uh! ¡Oh, sí! No, somos la onda Somos la onda Híjole, no les canse a ver Quizá este sea el mejor momento ¡Ja, ja! El mapa Lo has visto ¡Señor! ¡Naves de la resistencia! Desplieguen la división Olviden al droide Tenemos lo que buscamos ¡Chin! Ya se llevaron a la reinita ¡Ándale! ¡Ándale! Pero nada más Tremendo el viejito ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Es mi novia! ¡No! ¡No se la lleven! ¡No se la robaron! ¡No se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Ya no está! Sí, 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 ya sé ¡Ja, ja, ja! ¡Cielos! ¡Hansolo! ¡Soy yo! ¡Citripio! ¡No, pues qué buena onda! Seguro que no me reconoce por el brazo rojo Sí Deben reinstalarme el brazo Te cambiaste el peinado Misma chaqueta No Nueva chaqueta Lo vi Le llevé a nuestro hijo Estuvo aquí ¡Ah, ñeñe! El Kylo Ren es su hijo ¡Mira qué zapatitos! ¿Dónde estoy? Sus zapatitos de Darko ¡Es mi invitada! Cuéntame del droide Es una unidad viviconector de selenio Y un indicador de hiperescaneo térmico Lleva una sección de un mapa de navegación Tenemos el resto Recuperado de los archivos del imperio Nos falta la última pieza De alguna manera convenciste al droide de mostrártela Sé que viste el mapa Está ahí Y ahora me lo darás No tengas miedo Yo también lo siento No te daré nada Veremos Mira cómo se aparece Tú Tienes miedo Porque nunca serás tan fuerte como Darth Vader Nunca me oyes Nunca Jamás Se los jamás A Chihuahuas ¿Y eso qué? ¿Eso qué fue? Muy bien Batalla de Takodana Nivel completado Juego libre desbloqueado Y hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like 40% ¿De veras? Bueno No se olviden de dejar su like Dejen su comentario aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Por el momento Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Ja, ja, ja!